Corea del Norte es sin duda uno de los países más extraños del mundo. No se sabe mucho de él, y no por casualidad. El gobierno de Corea del Norte controla prácticamente todo lo que ocurre en el país, desde el acceso a Internet hasta la capacidad de las personas para moverse libremente. Es una auténtica locura. Con tales niveles de vigilancia y control, es bastante fácil para el gobierno tener una opinión sobre los tipos de material y contenido sobre el país, que sale al público sobre una base regular. Sin embargo, esto no ha impedido que algunas personas decididas compartan imágenes que muestran cómo puede ser la vida cotidiana en este reino ermitaño. En este vídeo, vamos a arrojar algo de luz sobre algunas de las imágenes más notables que han llegado a Internet, mostrando exactamente cómo, bueno, único, que Corea del Norte es en realidad. Aquí tienes 25 fotos sacadas en secreto de Corea del Norte. 25. Un hombre comiendo hierba. La primera foto que me gustaría mostrarte es la de un hombre que está literalmente recogiendo hierba del suelo en un espacio público. Tal vez piensen que solo intenta hacer compost o practicar la jardinería. Pero eso no es necesariamente cierto. Verás, a pesar de lo que el gobierno pueda decirte, Corea del Norte es en realidad un país muy pobre. Y no es raro ver a sus ciudadanos en busca de alimentos para comer. Ha habido varios casos de personas que han muerto de hambre en Corea del Norte, mientras que algunos de sus ciudadanos básicamente tienen que sobrevivir con migajas. Todo esto ocurre mientras los miembros de la élite del país viven como reyes y se lo pasan pipa. Así que, si pensabas que la desigualdad en Estados Unidos era una locura, bueno, Corea del Norte puede llevar las cosas a un nivel completamente diferente. 24. La cañonera fronteriza. Te preguntarás si Corea del Norte es un lugar tan terrible para vivir. ¿Por qué sus ciudadanos no se han ido? Bueno, aquí está la cosa. Además del hecho de que la gente es pobre y los viajes están regulados, el gobierno de Corea del Norte tiene medidas para matar a cualquiera que intente escapar del país. En esta imagen, se ve a un soldado de pie junto a un helicóptero de combate cerca de la frontera que se encuentra entre Corea del Norte y China. Y su trabajo es esencialmente mirar hacia afuera para cualquier persona que intenta cruzar la frontera con China y luego dispararles. El gobierno de Corea del Norte literalmente trata de evitar que la gente salga del país amenazando sus vidas, y como es un estado donde el gobierno tiene todo el poder, literalmente no tienen consecuencias. 23. Vallas de alambre de espino. Otra muestra de lo desesperado que está el gobierno para mantener a la gente atrapada en el país, aquí hay una imagen de lo insanamente protegida que está la frontera entre Corea del Norte y China. Se trata de una imagen de una valla de alambre de espino que cubre kilómetros de la costa de Corea del Norte. La valla es esencialmente la intención de mantener a la gente en y para asegurarse de que cualquier persona que trata de nadar dentro o fuera será capturado sin estrés. La alambrada es eléctrica, por lo que cualquiera que la toque recibe una descarga eléctrica inmediata. Si una persona consigue atravesar la barrera, se encontrará con uno de los guardias que patrullan. Y prácticamente no tienes ninguna posibilidad. Por supuesto, eso no quiere decir que nadie haya intentado escapar de este país. De hecho, algunos incluso han tenido éxito, pero con un gran riesgo para sus vidas, porque si hubieran sido capturados, habría significado prácticamente el fin del juego. 22. Campo de trabajo de esclavos. Ahora bien, no es ningún secreto que a las dictaduras, como la de Corea del Norte, les gusta hacer uso del trabajo forzado de esclavos, especialmente con sus propios ciudadanos, para llevar a cabo varias tareas específicas. Y como era de esperar, Corea del Norte lleva las cosas a otro nivel. Esta foto, que fue tomada hace unos años, muestra a dos mujeres que estaban en uno de los muchos campos de trabajo esclavo del gobierno. Estas mujeres tenían que trabajar de sol a sol cosechando plantas y realizando otras tareas serviles que el gobierno consideraba necesarias. Se ha informado de miles de muertes en campos de trabajo como estos, aunque no se sabe mucho sobre el alcance de los posibles abusos contra los derechos humanos que podrían estar ocurriendo allí. De momento, Corea del Norte no es el único país del que se sabe que tiene un campo de trabajo. Naciones como China y Rusia también han sido acusadas de este acto, utilizando esencialmente a sus propios ciudadanos como mano de obra esclava. ¡Qué mundo más cruel! 21. Transporte terrible. Si hay algo que probablemente ya haya aprendido, es que la vida en Corea del Norte puede ser bastante dura. Pero ¿cómo de dura? Pues mira esta imagen, por ejemplo. Muestra las colas que tienen que hacer los norcoreanos para subir a un autobús. Ya sé que el transporte público nunca es fácil en ningún sitio. Incluso en Nueva York, coger el metro puede ser un dolor de muelas. Pero si tenemos en cuenta que hay que soportar este tipo de molestias todos los días, así como el hecho de que lo más probable es que nos apretujen dentro del autobús como un maldito trozo de atún enlatado, creo que me quedaría con la experiencia del metro sin pestañear. Cuestiones como estas son sencillas porque los recursos de un país como Corea del Norte ya son escasos. Por lo tanto, proporcionar cosas básicas como un transporte decente es aparentemente imposible allí. 20. Trabajo infantil. Como ya se ha dicho, el gobierno de Corea del Norte utiliza a sus propios ciudadanos como esclavos. Pero para dar una idea de lo mal que pueden estar las cosas, parece que el trabajo forzado en el país ni siquiera respeta su edad. Han circulado por Internet varias imágenes que muestran al gobierno de Corea del Norte utilizando a sus propios hijos como mano de obra. Estos niños tienen que labrar la tierra y trabajar desde el amanecer hasta el anochecer con muy poca o ninguna paga. Son niños que deberían estar literalmente en la escuela o jugando con sus amigos, pero en lugar de eso, son utilizados bajo el sol abrasador, cultivando y labrando la tierra solo para tener algo que comer. Y si se fijan bien en la parte superior, verán a un soldado vigilando. Estos soldados están allí para asegurarse de que todo el mundo hace su parte justa del trabajo y en realidad no importa si son abusivos o coercitivos con estos niños, siempre y cuando el trabajo esté completo. 19. EL EJÉRCITO SECRETO FEMENINO A pesar de ser un país relativamente pobre, una cosa interesante sobre Corea del Norte es que tiene un ejército bastante fuerte. De hecho, el ejército norcoreano es uno de los más poblados del mundo, con más de 7 millones de miembros. Y como cabría esperar, este enorme ejército no se debe a que a muchos norcoreanos les picara de repente el gusanillo del patriotismo y decidieran alistarse. Oh no, es porque el gobierno obligó a muchos de ellos a alistarse en el ejército. Aunque los hombres forman la mayor parte del sistema militar norcoreano, el país también cuenta con una fuerza laboral femenina. Aunque estas mujeres son designadas miembros militares, en realidad no combaten. En su lugar participan principalmente en ceremonias, blandiendo sus enormes katanas mientras marchan en fila. Además, hay espectáculos semanales en los que las mujeres hacen exhibiciones para el líder supremo y su circo interior. Dieciocho años. Construcciones inseguras. Uno de los muchos problemas de Corea del Norte es que no es un país tecnológicamente avanzado. No cuenta con un gran sector manufacturero, y dado que el gobierno restringe la importación de muchos productos, es imposible conseguir materiales de construcción por avión. Entonces, ¿qué hacer cuando hay que construir una casa y otros edificios, pero no se consiguen los materiales necesarios? Hay que arreglárselas con lo que hay. Puede que pienses que esta foto se tomó en un lugar remoto de Corea del Norte, pero no es así. De hecho, se trata de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Los constructores trabajan literalmente con cuerdas y juegan con sus propias vidas porque no tienen otra opción. Se dice que cientos de trabajadores de la construcción mueren anualmente en Corea del Norte y sin nada en términos de procedimientos o productos de seguridad. No es de extrañar que la mayoría de las casas que se construyen en el país sean básicas, con comodidades mínimas. 17. La imagen de Kim Il-sung. Kim Il-sung fue uno de los líderes más venerados de Corea del Norte y abuelo del actual líder supremo, Kim Jong-un. El estatus de Kim Il-sung sigue siendo tan sólido que actualmente es ilegal fotografiar sus enormes estatuas de bronce por detrás. La estatua, situada en Pyongyang, muestra al antiguo líder supremo con indumentaria militar y erguido y orgulloso. Es uno de los monumentos más populares de Corea del Norte, junto con obras de arte como el Gran Monumento de la Colina Mansu. ¿Por qué no está permitido fotografiar su estatua por detrás? Pues absolutamente nadie lo sabe. 16. Personas sin hogar en las calles. Esto era de esperar. Para un país tan pobre, no es de extrañar que varios de sus ciudadanos vivan literalmente en la calle. Esta foto muestra a un hombre y a un niño pequeño, que solo podemos suponer que es su hijo o algún otro pariente más joven, literalmente durmiendo en un banco porque no tienen otro lugar donde hier. La falta de vivienda es otra cosa que Corea del Norte tiene en común con muchos otros países, y para ser sinceros, es comprensible. Incluso los países más desarrollados tienen problemas con los sin techo. Pero si tenemos en cuenta hasta qué punto el gobierno del país intenta censurar cualquier imagen de personas sin hogar, la cosa se vuelve aún más extraña. ¿Por qué tomarse tantas molestias para ocultar algo que todo el mundo sabe que existe? 15. El Festival Kim Jong Il Ja. Ya sabes que a todos nos encanta celebrar eventos y festivales. Pues bien, aunque estos festivales suelen atraer a miles de personas, todos son voluntarios. Nadie te obliga a participar en un desfile el día de Navidad o el de San Patricio. Pero en Corea del Norte, ese no es realmente el caso. Esta es una imagen de una reciente edición del festival Kim Jong Il, un festival que se reserva anualmente para celebrar la vida del ex líder supremo, Kim Jong Il. Del ex líder supremo, Kim Jong Il. Se puede ver a la gente literalmente desfilando para ir a rendir homenaje a un monumento que honra al antiguo líder supremo. Todo forma parte de los esfuerzos del gobierno por mantener a sus antiguos líderes como deidades para crear miedo en los corazones de la gente. Y para ser honesto, todo parece un poco raro. 14. Cisterna en un baño. Cuando se trata de países como Corea del Norte, los tiempos difíciles caen sobre cualquiera. Y aunque puedas tener comodidades a las que otros no tengan acceso, nada de eso significa que usted no tendrá que lidiar con algunas dificultades también. Por ejemplo, la vivienda. Podría pensarse que poseer una casa es la cúspide del confort, pero no siempre es así. Esta foto muestra el cuarto de baño de lo que se considera una casa moderna en Corea del Norte, y se puede ver una cisterna que se utiliza para almacenar agua. Básicamente significa que el sistema de fontanería de la casa es tan terrible que la gente tiene que recurrir a cosas como las cisternas. Y eso demuestra que el país trata a sus ciudadanos tan mal que ni siquiera pueden tener agua corriente. 13. El centro comercial para la élite. Como he dicho antes, un epítome de la vida en Corea del Norte es la desigualdad masiva. Claro, las cosas están mal para la mayoría de la gente. Pero como en muchos países, también hay unos pocos que llegan a disfrutar de lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Esta foto, por ejemplo, se ve a una mujer en un centro comercial con un carrito lleno de alimentos. Si hay algo que llama la atención aquí, es lo casi vacío que está todo el centro comercial. Eso es porque lugares como estos están literalmente cerrados al público. Tienes que estar conectado a la clase dominante o ser miembro de la élite para disfrutar de acceso a comodidades como estas. Y así, si usted es solo una persona común, en busca de alimentos o necesidades básicas para la vida. Bueno, buena suerte para usted, mi amigo. 12. El delfinario vacío. Corea del Norte hace todo lo posible por mostrar cierta apariencia. de modernización, aunque todos sabemos que no es cierto. Parte de ello es el uso que hace el país de cosas como los delfinarios, donde la gente puede entrar a ver delfines en su hábitat natural. En esta imagen, un turista tomó una foto del delfinario, excepto que estaba significativamente lleno de soldados. Es una locura porque la propaganda estatal trataría de darle la vuelta diciendo que el delfinario estaba lleno. Pero ¿cómo se puede esperar que sea así cuando la mayoría de la gente es demasiado pobre para asistir siquiera a un espectáculo? ¿Qué hacen allí los soldados? ¿No tienen trabajo? ¿Acaba de ordenar a alguien que todos estén allí para impresionar a alguien? Algo huele mal, y no creo que sean los delfines. Wons. Ordenadores de propaganda. Cuando eres turista en Corea del Norte, hay muchas restricciones sobre el tipo de imágenes que puedes tomar. En este caso, un turista fue llevado a una casa local que había sido prácticamente preparada para ellos. La casa tenía varios electrodomésticos impresionantes, entre ellos, sobre todo, ordenadores. Pero a pesar de que había dos chicas sentadas en los ordenadores, en realidad no podían hacer ningún trabajo porque no había electricidad. Las chicas se quedaron allí de pie y actuaron como si estuvieran pulsando botones, pero todo el mundo sabía que se trataba de un pez gigante. Quizás si hubieran dedicado tanto tiempo a desarrollar su país como el que dedicaron a crear esta farsa, el país estaría ahora en una situación mucho mejor. 10. La escoba de Kim Il-sung. Recuerda, el gran monumento de Man Su-hil del que hablé antes. Ese monumento honra esencialmente a Kim Il-sung y Kim Jong-il, los dos últimos líderes supremos de Corea del Norte. Estoy bastante seguro de que también se añadirá una estatua de Kim Jong-un cuando fallezca. Pero hay otra norma interesante. Se supone que estos monumentos deben mantenerse limpios en todo momento, independientemente de la situación, y dejar cualquier tipo de objetos o partículas a su alrededor se considera un delito grave. Pero, por desgracia, parece que alguien contratado para limpiar el lugar no se enteró. La imagen muestra que un trabajador de la limpieza había dejado sus utensilios en el lugar del monumento, lo que está prohibido por el gobierno norcoreano. Nadie sabe quién cometió esta atrocidad, pero piensa en los posibles castigos que se le podrían imponer. ¿Azotes públicos? ¿Ejecución? Nadie lo sabe. 9. Pobres niños trabajando. Hemos establecido que el gobierno de Corea del Norte es pesado en la propaganda, y hacer que su país parezca mucho mejor de lo que es. Y en ese caso, solo puedes imaginar lo molestos que podrían estar si esta imagen se difundiera. La imagen muestra a un par de niñas que probablemente no tengan más de 5 o 6 años teniendo que ir literalmente a buscar agua a una fuente cercana. A diferencia de los países ricos, donde cosas como el acceso al agua potable son bastante fáciles de conseguir, los norcoreanos tienen que sufrir considerablemente, incluso para conseguir lo más básico. Por eso, conseguir algo tan sencillo como agua se convierte en una auténtica faena. Pero no se lo digas al gobierno. 8. El canal del metro. Aunque las infraestructuras siguen siendo bastante básicas en Corea del Norte, el país ha hecho algunos progresos. Por ejemplo, ha conseguido construir un sistema ferroviario subterráneo, algo así como el metro de Nueva York. Pero el problema es que el metro sirve también de refugio antiaéreo. Esencialmente, el gobierno está haciendo que cuando se produzca la amenaza de una guerra nuclear, la gente tenga que correr y esconderse bajo la cubierta del sistema de metro. Pero también obliga a preguntarse hasta qué punto está paranoica esta gente para tener que recurrir a este tipo de cosas. 7. La vida de un soldado. Puede ser fácil pensar que los civiles en Corea del Norte son los únicos que sufren la mayoría de las penurias. Pero una vez más, estarías muy equivocado. Aunque los militares suelen ser los que supervisan a la gente común haciendo trabajos serviles, eso no significa necesariamente que también sean inmunes a ellos. De hecho, es habitual encontrar a militares sacando la basura o realizando algún tipo de trabajo duro. Mira a este pobre tipo transportando troncos como un leñador profesional. Y para algunos de estos militares, los trabajos forzados pueden deberse a algún tipo de castigo. Para muchos de ellos, sin embargo, no es un castigo. Es simplemente que el gobierno aprovecha que están disponibles y los pone a trabajar. Imagínate que te alistas en el ejército pensando que vas a defender a tu país, y luego te dedicas a hacer tonterías como transportar troncos. Esa es la verdadera definición de cebo y cambio. 6. Dormir de servicio. Última historia sirve de introducción a la siguiente imagen. Nadie sabe realmente por qué este oficial militar optó por cabecear en un campo abierto, pero solo puedo imaginar que estaba bien cansado después de un duro día de trabajo manual. Ahora bien, también es interesante que el tipo decidiera echarse una cabezada en plena jornada laboral. ¿Ni siquiera tenía miedo de que le pillaran? Estoy bastante seguro de que el castigo por ser sorprendido durmiendo la siesta mientras estaba de servicio habría sido bastante severo. Y por su bien, espero que sus supervisores no vieran esta foto. 5. Posa para Kim. Otra ley interesante de Corea del Norte es que siempre hay que mostrar el máximo respeto a la familia Kim, aunque no estén presentes. Por ejemplo, se considera casi un delito hacerse una foto delante de los retratos de los miembros de la familia Kim mientras se hace algo tonto como hacer el signo de la paz. No sé qué les ha pasado a estos niños para que lancen carteles delante de los retratos de la familia Kim. Y por su bien, espero que estén bien. Porque quién sabe lo que el viejo Kim haría si ve estas imágenes y luego decide lanzar un ataque. 4. Los mercados grises de Corea del Norte. ¿Recuerdas cuando te conté que muchos centros comerciales y zonas de compras de Corea del Norte son prácticamente inaccesibles para la población más pobre del país? Bueno, mucha gente ha tratado de solucionar ese problema. Y eso ha llevado al auge de los mercados grises. Esencialmente, los mercados negros son ilegales en Corea del Norte. El gobierno regula mucho la importación de bienes en el país. Y cualquiera que sea sorprendido tratando de eludir esta restricción será tratado con seriedad. Sin embargo, la gente ha encontrado formas de acceder a algunos de los productos esenciales que necesita a diario. Este es un ejemplo perfecto del mercado gris norcoreano. Se puede ver a esta familia abriendo un pequeño puesto donde venden sus productos, desde paquetes de chicles hasta cigarrillos y papel higiénico. El puesto es pequeño e improvisado, por lo que la gente puede hacer las maletas en cualquier momento y salir corriendo si se enteran de que se avecina una represión. Es una forma de vida realmente terrible si lo piensas, porque cualquier pequeño inconveniente y tu medio de vida te será arrebatado en un santiamén. 3. Niños hambrientos. Nada dice que un país ha fracasado como unos niños literalmente hambrientos y buscando comida por las calles. Pero supongo que al gobierno de Corea del Norte le importan un bledo estos pequeños. La imagen aquí muestra a dos hermanos que están literalmente comiendo maíz, que ni siquiera ha sido cocinado o hervido. Mi suposición es que probablemente tenían que estar a cargo de la cosecha de ese maíz o hacer algún tipo de trabajo servil, y el maíz fue probablemente dado a ellos como pago por el trabajo que hicieron para ese día. Estos niños estaban tan hambrientos que ni siquiera esperaron a llegar a casa para comerlo. Que por cierto, ni siquiera estaba procesado todavía. Es realmente una historia de hambre voraz. Y si estos son los niños que hemos visto, imagínense cuántos niños más viven en estas condiciones en el país. 2. Cortes de electricidad. Para un país con una infraestructura tan pobre, ¿es de extrañar que cosas como los cortes de electricidad sean tan comunes? No, pero eso no ha impedido que la maquinaria propagandística norcoreana intente hacer creer que el país siempre tiene electricidad. Hace unos años, un turista se encontraba en uno de sus museos cuando se fue la luz, y documentando la situación, sacó esta joya. Al final, el fotógrafo recibió la orden de borrar la foto, y sus responsables llegaron a decirle que los cortes de electricidad en el país se debían al embargo estadounidense. Y claro, no sería descabellado que Corea del Norte culpara al tío Sam de los apagones en su propio país. Afortunadamente para el turista, pudo salvar la foto y mostrarnos cómo puede ser la vida en este país. 1. Coches desconocidos. Una cosa que mucha gente de los países desarrollados tiende a dar por sentada son los muchos avances tecnológicos que se ven a nuestro alrededor. Pero créeme, si hubieras nacido en Corea del Norte, muchas de estas cosas te resultarían extrañas. Mira esta foto, por ejemplo. La foto fue tomada en Pyongyang y muestra a niños que juegan literalmente en la carretera mientras pasan los coches. Esencialmente, aunque los vehículos se han hecho más populares en Corea del Norte con el paso de los años, todavía hay varias personas que no están exactamente acostumbradas a ellos. Así que verás a niños literalmente jugando en las calles mientras los coches pasan a su lado, como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. La única pregunta que me hago es, ¿dónde están sus padres? ¿Han sido encarcelados? O tal vez solo están haciendo trabajos serviles para conseguir algo de comida. Ya sabes, como cualquier otra persona común, la vida en Corea del Norte puede ser difícil, sin duda. Y cuando ves cómo vive la gente allí, tiendes a querer apreciar aún más la vida que tienes. ¿Pero qué opinas? ¿Es un país al que te gustaría IR de vacaciones? Cuéntamelo todo en la sección de comentarios.